¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a cantar con mucho cariño! Vamos, maestro. ¡Vámonos con antiga! ¡Vámonos con más! ¡Vámonos, maestro! ¡Adiós! ¡Vámonos con nuestro cariño! ¡Vámonos con nuestro cariño! Te voy a llenar, te voy a llenar Esta noche te voy a llenar Te voy a llenar, te voy a llenar Esta noche te voy a llenar De besos, abrazos, caricias Y yo te voy a llenar De besos, abrazos, caricias Y yo te voy a llenar Te voy a llenar, te voy a llenar Te voy a llenar, te voy a llenar Porque estoy en el amor Perdidamente de ti Y eso no se escucha Yo quiero verte en mi vida Tan felicitas Perdida, perdida Porque estoy en el amor Y yo te voy a llenar Yo quiero verte en mi vida Y yo te voy a llenar Te voy a llenar, te voy a llenar Te voy a llenar, te voy a llenar De besos, abrazos, caricias Te voy a llenar, te voy a llenar Carincias de Chocolates ¿Qué pensamos, Loli? Pero toda la palabra pensada Cecilia, ¿no? Así es, sí ¿Y dónde están las mujeres? Solteras, entre la onda, vamos Solteras, arriba Solteras, arriba ¿No hay más que tenemos? Cecilia dice, no Voy a llenar, te voy a llenar ¿Cómo dice Cecilia? Esta noche te voy a llenar Te voy a llenar, te voy a llenar Chicas, esta noche te voy a llenar ¿Cómo dice Cecilia? ¿Cómo dice Cecilia? De besos, de besos, de maldades Y yo te voy a llenar ¿Qué pensamos, Loli? De besos, de besos, de maldades Y yo te voy a llenar Mi seros, de besos, de maldades Porque estoy llenando Tentamente Y yo te voy a llenar Porque quiero más de mi vida Amor y felicidad Porque estoy llenando y 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